¿Y pelas el trajito de pelo? No, creo que la traigas. A mí no me dijeron nada que la traiga. ¡No! ¡No te juro! ¡Voy! 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 No, mirá lo que es. El de Racing, mirá conmigo. Vení, vení. Vení, vení. Y a ver quién más... El del Manchester, vos. El 10, ¿no? Vos jugás de 10. Listo. Vos andás para otro equipo. Che, flaco. ¿No son un poco desparejos los equipos? Pero mirá quién tiene la pelota. Yo soy el dueño. El dueño de la pelota hace lo que quiere. ¡Juega, juega, juega! ¡Aaah! ¡Me vas a matar, hijo de puta! ¡No, no, no! ¡Cobrálo, cobrálo! El dueño de la pelota cobra lo que quiere, siga, siga. Este es mío, este es mío. ¿A dónde vas, amigo? Pues yo, pues yo. Pero si me lo hicieron a mí el penal. No, no, ¿y qué me importa? ¿De quién es la pelota? ¡Vamos! 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 ¿De qué? ¿Por qué te vas? Ya es tarde, ya es tarde. Mirá, está re de noche. Pero son las 3 de la tarde. No, no, pero tengo que ir a comer, mamá. No, no, no. ¡Ya te salen! No, 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 no. No, 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 no.